¿Cuáles serán las temperaturas para los siguientes cinco días de la semana? Le platico para el día de mañana, viernes ya inicio del fin de semana, tendremos un cielo totalmente despejado, una mañana de los 17 grados centígrados máxima que alcanza, los 29 para el día sábado, cielos similares al día de mañana, mínima de 18, máxima que reportará los 29 grados centígrados. Domingo tendremos un cielo parcialmente nublado, mínimas que oscilan entre los 18 y 19 grados y máximas que alcanzan los 28 y habrá un ligero ascenso en la temperatura, marcándose sí para el día lunes, máxima de 30 y máxima de los 31 grados centígrados. Ahora pasemos con la imagen de satélite para ver los fenómenos que nos afectan, porque podemos ver en las costas del Golfo de México un canal de baja presión que ocasiona precipitaciones, lluvias en zonas como Veracruz, además también en muchas partes de la República Mexicana. El huracán Seymour no va a afectar, a pesar de que ha estado rondando por las costas de Baja California, no va a tocar tierra. Esta fue la información del pronóstico del tiempo, continuamos con más en Gente Regia, como tú. Recordamos que este fin de semana no habrá precipitación, así que va a poder disfrutar de este clásico regio. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.